Hola mis amigos, te quiero enseñar a hacer una mayonesa casera, verás que fácil es, solo necesitas unos cuantos ingredientes y tu licuadora, ven. Vamos a poner en la licuadora, 2 huevos, media cucharita de sal, un poco de jugo de limón, unas 2 cucharadas soperas, pero todo en esta receta, lo puedes hacer a tu gusto, así es que yo así le voy a poner el jugo de así de un limón, y luego lleva 2 cucharitas de mostaza, yo voy a usar esta mostaza que es una mostaza más fuerte, la mostaza de Dijon, pero tú puedes usar la mostaza regular amarilla que usamos siempre para los sándwiches, ok, y lo que se va a hacer es mezclar esto primero en la licuadora, y después voy a empezar a echar el aceite poco a poco por aquí arriba, hasta que solo se haga la mezcla, ya le voy a prender. Cuando empieza a espesar, ya te das cuenta que no está entrando bien el aceite, se puede apagar y volver a prender para que vuelva a hacer el remolino, y entre el aceite allá al centro y lo vuelva a incorporar, eso es lo que voy a seguir haciendo ahorita. Bueno, ya acabamos, te quiero enseñar que perfecta queda, mira, más rica que la mayonesa comprada, y pues te cuesta una fracción. Te recuerdo que tú puedes hacer la mayonesa del sabor que tú quieras, aquí tú le podrías agregar un poco de comino, un poco de cilantro, un poco de ajo, o sea, la haces a tu gusto, pero esta que te acabo de enseñar es la neutra, es la de siempre, y ya de aquí tú ya le das el sabor que quieres. Espero que te sirva mucho. Hasta luego.